Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como en el planta ojo de diosa La más hermosa que yo besé En el río grande hay un paraíso Y hay una fruta que es todo fin Hay un santuario de verdad fin A donde quisiera ponerte aquí Por tu hermosura llora Las flores y las estrellas pueden brillar Hasta la luna pierde sus luces Por eso siempre te he de adorar Pues yo quisiera que al contemplar Derrota, plagante, rica y sensual Eres la diosa de los jardines Y de las flores de todo el mar Y las palmas arriba Una mañana muy primorosa Como una rosa yo te soñé Como es tanta ojo de diosa la más hermosa que yo besé Al despertar me quise mirarte, más esclameado yo te busqué Pero yo nunca pude encontrarte porque es un sueño que yo soñé ¡Esa! ¡Y nos vamos despidiendo! ¡Con fin, mi sabor! ¡Y juntos somos Javier, Maxi y J.C. Reláfamos el salva! ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal!